Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a este video tutorial sobre el Project Manager de DaVinci Resolve. Si eres un entusiasta del video o un profesional de la industria, estás en el lugar correcto. En este video te mostraré cómo aprovechar al máximo las funciones del Project Manager de DaVinci Resolve para mantener tus proyectos organizados y tu flujo de trabajo en perfecta armonía. Así que agarra tu taza de café y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la gestión de proyectos en DaVinci Resolve. Esto es lo que veremos el día de hoy. Son un total de 11 puntos en los que desglosaré las funciones del Project Manager de DaVinci Resolve. Si en cualquier momento del video quieres saltar a un punto de tu interés luego de ver todo el video, quieres regresar y revisar un punto en específico, puedes hacerlo fácilmente mediante el uso de los capítulos disponibles en el video. Bueno amigos y sin más preámbulos, comencemos. La primera pantalla con la que nos encontraremos será nuestro Project Manager. Vamos a revisar los diferentes usos del Project Manager o Administrador de Proyectos. DaVinci Resolve requiere que realicemos la mayor parte de organización de proyectos en el Project Manager. Si tenemos un proyecto abierto, podemos acceder a nuestro Project Manager desde el icono en forma de casa, ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz de DaVinci Resolve. También podemos acceder al Project Manager desde el menú File y Project Manager. Y una tercera forma de acceder al Project Manager de manera rápida es con el atajo de teclado Shift 1. Una vez hemos accedido al Project Manager, vamos a revisar la gestión de los proyectos. Si queremos crear un nuevo proyecto, podemos hacerlo desde el botón denominado Nuevo Proyecto en la parte inferior derecha. Le damos un nombre a ese nuevo proyecto y le damos en el botón Crear. Otra manera de crear un proyecto es accediendo desde el proyecto por defecto, denominado un Title Project. Para abrir un proyecto, podemos darle clic derecho, seleccionar la opción Abrir o darle doble clic a este proyecto. Una opción muy útil que tenemos en DaVinci Resolve es abrir un proyecto en modo de sobrelectura. Haciendo uso de este modo, todos los cambios que ejecutemos en este proyecto no se guardarán en nuestro proyecto original. Si decido cerrar el proyecto actual, DaVinci Resolve me va a preguntar si quiero guardar una copia de este proyecto y el nombre que quiero utilizar. Por ejemplo, en este caso, Motocross, copia número 1, le doy guardar y DaVinci Resolve creará una copia del proyecto original con los cambios que ha realizado. Ahora, si quiero cambiar el nombre de un proyecto, basta con dar clic derecho y utilizar nuestra opción de renombrado. Y hemos cambiado, hemos renombrado el proyecto. También podemos hacer uso de la función Blood Project Settings to the Current Project. Si queremos cargar la configuración de un proyecto que ya tenemos en nuestro Project Manager al proyecto actualmente abierto o en ejecución. Para poder utilizar correctamente esta opción, primero debemos abrir un proyecto, regresar a nuestro Project Manager y seleccionar el proyecto del cual queremos copiar la configuración al proyecto actualmente en ejecución. Para efectos de este ejercicio, voy a copiar la configuración del proyecto Copy of Charts to Copia y selecciono nuestra opción Load Project Settings to Current Project. DaVinci Resolve me solicita confirmar si quiero sobreescribir las configuraciones del proyecto seleccionado al proyecto actual. Y al seleccionar el botón Sobreescribir, la configuración del proyecto anterior quedará sobreescrita en nuestro proyecto. Otra opción que tenemos en nuestro Project Manager es actualizar las miniaturas de los proyectos que estamos visualizando actualmente. Para hacer esto, daremos clic derecho en alguna parte de nuestro Project Manager y utilizaremos la función Refresh. Esta actualizará las miniaturas o las imágenes destacadas de los proyectos. En cada proyecto podemos visualizar un total de 5 imágenes destacadas del proyecto, los cuales nos darán una idea del mismo sin necesidad de abrirlo y si no conocemos el contenido de ese proyecto. Ahora, si quiero eliminar un proyecto, basta con dar clic derecho en el mismo y utilizar la opción Delete o seleccionar este proyecto y utilizar nuestra opción Supremir. DaVinci Resolve nos solicitará confirmar esta opción y el proyecto ha quedado eliminado. Ahora vamos a importar y exportar proyectos. Cuando exportamos un proyecto, creamos un archivo con extensión .drp. Para exportar un proyecto podemos utilizar clic derecho en este proyecto y la opción Exportar Proyecto. También podremos seleccionar el proyecto que queremos exportar y utilizar el botón dedicado Exportar. Y una tercera opción para exportar un proyecto que tenemos abierto actualmente es utilizar la opción File, Exportar Proyecto o el atajo de teclado Control más E. Podemos cambiar el nombre de este proyecto y una vez hemos exportado nuestro proyecto, podemos visualizarlo en el explorador de archivos en la ruta que hemos seleccionado. Ahora, para importar proyectos tenemos tres opciones. Podemos utilizar nuestro botón Importar, dedicado a Importar, el cual nos preguntará desde dónde queremos importar el proyecto. Podemos dar clic derecho en una parte gris de nuestro Project Manager y seleccionar Importar Proyecto o podemos arrastrar este proyecto o este DRP directamente desde nuestro explorador de archivos al Project Manager, como en este caso. DaVinci Resolve nos preguntará si queremos renombrar este proyecto. Y una vez hemos importado el proyecto, DaVinci Resolve automáticamente abrirá el mismo para empezar a trabajar en él. Ahora, vamos a revisar los modos de visualización y búsqueda que tenemos en el Project Manager. Tenemos dos formas generales de visualización. La visualización en miniaturas y la visualización en lista. Cuando estamos en la visualización en miniaturas, podemos seleccionar con este deslizador el tamaño de estas miniaturas. Y la siguiente opción que tenemos es la opción para clasificar u ordenar los proyectos según el nombre, la fecha de modificación, el número de líneas de tiempo que contienen, el formato y el frame rate de los proyectos. En la tercera opción podemos mostrar u ocultar información de cada uno de los proyectos. Y en la cuarta opción que está tanto en la opción de vistas en miniaturas como la vista en lista, podremos hacer una búsqueda de proyectos muy útil cuando tengamos un gran número de proyectos en nuestra librería de proyectos. Ahora, en nuestra visualización en lista, tendremos siete columnas con metadatos de los diferentes proyectos que tengamos en esta librería. Los cuales son nombre, última modificación, número de líneas de tiempo que contiene este proyecto, el formato, el frame rate, la fecha de creación y la columna de notas. Esta columna de notas se modifica dentro de nuestro proyecto que estemos ejecutando desde la opción File y Notas de proyecto. Ahora vamos a revisar la organización de proyectos en carpetas. Para efectos de ser más organizados con los proyectos que estemos trabajando, podemos utilizar carpetas dentro de nuestro Project Manager. Para crear una nueva carpeta tenemos dos opciones, clic derecho y crear nueva carpeta. O podemos hacer uso del botón dedicado en la parte superior derecho denominado agregar carpetas. Para este ejemplo, crear una carpeta denominada videos de motocross. Y tenemos una nueva carpeta. Podemos eliminar esta carpeta dando clic derecho y utilizando la opción de eliminar o con el botón suprimir. También podemos renombrar esta carpeta, copiar y pegar esta carpeta desde el Project Library que estemos ejecutando a otro Project Library. Si queremos mover proyectos a la nueva carpeta, podemos seleccionarlos y arrastrarlos a la misma. Para salir de una carpeta, nuevamente al directorio raíz, podemos hacer uso de la ruta en la parte superior. Si quiero sacar los proyectos que tengo dentro de esta carpeta, puedo seleccionarlos, usar CTRL-X y fuera de la carpeta usar CTRL-V. Y la carpeta ya ha quedado vacía. El hacer uso de carpetas nos puede facilitar mucho la clasificación de los proyectos. Esta clasificación de proyectos se realiza según el criterio de cada uno de ustedes. Podemos separarlas por años, por clientes, por marcas o proyectos con las que estemos trabajando. Ahora vamos a revisar la gestión de los Project Libraries que tengamos en el Project Manager. Podemos crear bibliotecas de proyectos adicionales según el criterio que cada uno quiera utilizar. Podemos hacer bibliotecas de proyectos para cada año, bibliotecas de proyectos separadas para cada cliente. No hay una regla específica para esta. Cabe resaltar que cuando tengamos proyectos guardados en bibliotecas más pequeñas o con menos datos, los proyectos se cargarán y guardarán de manera más ágil. En DaVinci Resolve tenemos tres tipos de librerías de proyectos o Project Libraries. El primer tipo es las librerías de proyectos locales. Podemos utilizar librerías de proyectos de red local o network y librerías de proyectos en Blackmagic Cloud. Las librerías de proyectos locales están enfocadas para usuarios individuales, tanto en la opción de red local como en la opción de Blackmagic Cloud. Podrán trabajar más de una persona en un mismo proyecto al mismo tiempo. Ahora vamos a revisar cómo crear una librería de proyectos. Para crear una nueva librería de proyectos, desde la opción de librerías de proyectos locales, vamos a hacer uso del botón Agregar Nueva Librería de Proyectos. En la ventana desplegada daremos nombre a esta nueva librería de proyectos y seleccionaremos una ubicación para la misma. Para la ubicación de esta nueva galería de proyectos, les recomiendo seleccionar una ubicación segura para evitar que accidentalmente ustedes u otra persona que tenga acceso a la estación de trabajo pueda eliminarla por error. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la ubicación o carpeta que seleccionemos para esta nueva librería de proyectos se debe encontrar completamente vacía. Una vez seleccionada la ubicación y el nombre de esta librería de proyectos, usaremos el botón Crear y la nueva librería de proyectos estará disponible en nuestro Project Manager. También podremos desconectar o conectar librerías de proyectos que tengamos almacenadas en nuestro sistema. Primero vamos a ver cómo desconectar una librería. Al desconectar una librería, no la estamos eliminando de nuestro sistema. Únicamente estamos desligando esta librería o desconectando esta librería de nuestro Project Manager. Para desconectar una librería, daremos clic en el botón Detalles de la misma y en la parte inferior de nuestro Project Libraries, encontraremos el botón Remover. Una vez demos clic en el botón Desconectar, esta librería de proyectos dejará de estar disponible en nuestro Project Library, pero no se ha eliminado el sistema. Para volver a reconectar esta librería a nuestro Project Manager, basta con hacer clic en el botón Agregar librerías de proyectos y utilizar nuestra segunda opción denominada Connect. Buscaremos esta librería de proyectos que queremos conectar y le daremos un nombre. Podemos usar el mismo nombre o un nombre alternativo. Y esta librería de proyectos estará disponible nuevamente en nuestro Project Manager. Una opción muy importante y muy útil que tenemos es la de generar copias de seguridad de nuestras Project Libraries. Para generar una nueva copia de seguridad de una librería de proyectos, podremos utilizar el botón Detalles y luego usaremos el botón Backup. Seleccionamos una ubicación en la cual queremos guardar nuestro Backup. Y DaVinci Resolve habrá generado un archivo de Backup de esta librería de proyectos. Ahora, para restaurar una librería de proyectos, utilizaremos el botón Restore. Buscaremos la copia de seguridad de la librería de proyectos que queremos restaurar y le daremos en Abrir. Seleccionaremos un nombre para esta librería de proyectos. Y una ubicación en la cual deseamos guardar esta galería de proyectos restaurada. Confirmaremos la restauración de la misma y tendremos disponible la galería de proyectos que se ha restaurado. Una parte muy importante que debemos tener en cuenta en nuestros proyectos es guardar los cambios. Podemos tanto hacer guardado de cambios manualmente como automáticamente. Cuando estemos dentro de un proyecto, podemos guardar el proyecto utilizando la opción File y Guardar. Podemos utilizar el atajo de teclado Control más S. O si queremos hacer una copia diferente del proyecto que estamos utilizando, podemos utilizar File y Guardar como O-Save Project As. O el atajo de teclado Control, Shift y S. Y guardaremos una copia del proyecto actual. Ahora, para revisar nuestras opciones de guardado automático, nos vamos a dirigir al menú de preferencias de DaVinci Resolve o el atajo de teclado Control más coma. Luego vamos a nuestra sección de configuraciones de usuario y a la segunda opción denominada Project Ape and Load. Una vez aquí, nos cercioraremos de que la opción Live Save esté activada. DaVinci Resolve guardará los cambios en tiempo real. Cada vez que realicemos alguna acción dentro de la interfaz de DaVinci Resolve, en cualquiera de las páginas, DaVinci Resolve estará guardando constantemente estos cambios. Así evitaremos perder avances en caso de algún error o un cierre inesperado del software. Adicionalmente, desde este menú tenemos disponibles las opciones de copias de seguridad automáticas de los proyectos. Una vez hemos habilitado las copias de seguridad de proyectos, podremos seleccionar cada cuántos minutos realizar una copia de seguridad, cuántas copias de seguridad hará por hora y por cuántos días mantendrá estas copias de seguridad. Adicionalmente, podemos seleccionar la localización donde queremos que se hagan estas copias de seguridad. Si queremos reemplazar la ubicación por defecto, podemos hacerlo utilizando el botón Browser y seleccionando una nueva ubicación para estas copias de seguridad. Y ahora, para acceder a estas copias de seguridad que DaVinci Resolve ha generado de manera automática, si por alguna razón queremos consultarlas, vamos directamente a nuestro Project Manager y en el proyecto del cual queremos revisar estas copias de seguridad, utilizaremos clic derecho y Project Backup. En esta ventana podremos visualizar las copias de seguridad que DaVinci Resolve hizo, en qué fecha y hora la realizó y podremos cargarlas. Estas copias de seguridad no se sobreescriben sobre nuestro proyecto actual. DaVinci Resolve abrirá una copia de este proyecto haciendo uso del backup seleccionado. Y nos solicitará asignar un nombre a este nuevo proyecto que viene a partir de la copia de seguridad seleccionada. Para agregar contenido en la columna Notas de los proyectos, bastará con abrir uno de nuestros proyectos y dirigirnos al menú File y Project Notes. Una vez hemos agregado notas a este proyecto, estas se guardarán de manera automática y serán visibles desde nuestro Project Manager. Una opción muy útil que tenemos en nuestro Project Manager es la denominada Dynamic Project Switching, la cual nos permite cambiar rápidamente de un proyecto a otro. Para habilitar esta opción, daremos clic derecho en una parte gris de nuestro Project Manager y habilitaremos esta opción. Una vez habilitada esta opción, podremos abrir diferentes proyectos e intercambiar información entre ellos. Vamos a hacerlo. Una vez hemos habilitado el Dynamic Project Switcher, vamos a abrir un proyecto. Una vez abierto este proyecto, volvemos a abrir nuestro Project Manager y abrimos un segundo proyecto. Una vez hemos abierto dos proyectos, podemos visualizar en el Project Manager estas marcas en la parte superior izquierda del proyecto, las cuales nos están enseñando que esos proyectos están ejecutándose actualmente. El proyecto que se está visualizando actualmente, de los tres ejecutados, es el proyecto que tiene la marca Narana. Los proyectos con marca gris se están ejecutando, pero no están en primer plano. Una vez estamos desde un centro de un proyecto, podemos cambiar rápidamente entre los proyectos ejecutados, haciendo uso de la opción en el título del proyecto y seleccionando otro de los proyectos que queremos explorar. O podemos utilizar la opción denominada File Switch Project y seleccionar otro de los proyectos. Si queremos cerrar alguno de los otros proyectos que están abiertos en segundo plano, podemos utilizar la opción Close Project y seleccionar el proyecto que queremos cerrar. Esta opción nos sirve para copiar y pegar de un proyecto a otro clips desde los grupos, clips que están en línea de tiempo, líneas de tiempo enteras o copiar nodos. Puedo copiar, por ejemplo, este clip desde el proyecto Short Loss y pegarlo en nuestro proyecto Motocross. Podemos copiar nodos con gradaciones de color desde un proyecto con Control más C y pegarlos en el otro proyecto. Una vez hemos terminado de hacer la copia de elementos de un proyecto a otro, podemos cerrar la opción Dynamic Project Switch para evitar que nuestro equipo se sobrecargue, teniendo en cuenta que esta opción hace un uso fuerte de la memoria RAM del equipo. Debemos tener en cuenta antes de utilizar esta opción que nuestro equipo cuente con la RAM necesaria para soportar esta función. Ahora vamos a revisar la opción de Archivar y Restaurar Proyectos, los cuales se guardarán con un archivo de extensión .dra. Al archivar un proyecto entero, este llevará todos los medios utilizados en el mismo, a diferencia de usar la opción de Exportar Proyecto, la cual no llevará los medios utilizados en el proyecto. Si queremos exportar un proyecto entero, daremos clic derecho en este proyecto y utilizaremos la opción denominada Or Project Archive. Seleccionamos en qué parte queremos guardar este proyecto de Archive. Una vez hemos seleccionado la ubicación en la cual queremos guardar este archivo de proyecto, DaVinci nos dará la opción de seleccionar si queremos adjuntar los medios utilizados, los Render Cache o los Proxy Media. Si queremos adjuntarlos, los seleccionamos, damos clic en el botón OK. Una vez ha finalizado el proceso del archivado del proyecto, podemos consultar la ubicación y encontraremos una carpeta con una extensión .dra.daVinciResolveArchive. Esta carpeta contendrá nuestro DaVinci Resolve Project y una serie de carpetas, las cuales incluyen el material o los medios usados en este proyecto y el Proxy Media que tengamos del mismo. Ahora bien, si queremos restaurar un proyecto de Archive, podemos utilizar dos métodos. El primero es dar clic derecho en un espacio en blanco y utilizar la opción Restore Project Archive. Seleccionaremos el proyecto de Archive que queremos restaurar y le daremos clic en Abrir. Podremos seleccionar un nuevo nombre para este proyecto de Archive para que no haya conflicto con el que tenemos dentro de nuestra librería de proyectos y darle OK. Y ha quedado restaurado nuestro proyecto de Archive con todos los medios usados en el mismo. Otra opción que tenemos para restaurar este proyecto de Archive es arrastrar nuestro archivo .dra directamente a nuestro proyecto de Archive. Al igual que en la opción anterior, seleccionaremos. Escobremos un nuevo nombre para este proyecto y de este modo DaVinci Resolve habrá restaurado este proyecto con todos los medios dentro de nuestra librería de proyectos. Y bueno gente, esto sería todo respecto al Project Manager. Gracias por llegar hasta acá. Si tienes alguna duda, por favor, déjala en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete. Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, por favor, consulta este video. Recuerda suscribirte. Y gracias por estar acá, amigos. Gracias.